Me tienes desesperado Por dentro me quedas solo el dolor A veces yo me pregunto ¿Por qué tú me has traicionado? Yo te di el corazón Te entregué todo mi amor Y no supiste aprovecharlo Para que me quede todo el dolor Y me pagaste por traición Y es por eso que hoy estoy desesperado Me tienes desesperado Por dentro me quedas solo el dolor A veces yo me pregunto ¿Por qué tú me has traicionado? Yo te di mi corazón Te entregué todo mi amor Y no supiste aprovecharlo cariño Porque me quedé con su amor Y me pagaste por traición Y es por eso que hoy estoy desesperado Y yo te di mi corazón Te entregué todo mi amor Y en cambio tu corazón Tú me pagabas con traición Yo te di mi corazón Te entregué todo mi amor Y en cambio tu corazón Tú me pagaste con traición Por eso yo te digo Con mí Estoy desesperado No quiero que te vayas No quiero estar a tu lado Por eso yo te digo Con mí Estoy desesperado No quiero que te vayas No quiero estar a tu lado ¡Bravo, bravo! Y yo te di mi corazón Te entregué todo mi amor Y en cambio tu corazón Tú me pagabas con traición Yo te di mi corazón Te entregué todo mi amor Y en cambio tu corazón Tú me pagabas con traición Por eso yo te digo Con mí Estoy desesperado No quiero que te vayas No quiero estar a tu lado Por eso yo te digo Con mí Estoy desesperado No quiero que te vayas No quiero estar a tu lado Como dice la escuela ¡Pero como quiera! ¡Bravo, bravo! Por eso yo te digo Con mí Que estoy desesperado No quiero que te vayas No quiero estar a tu lado Por eso yo te digo Con mí Estoy desesperado No quiero que te vayas No quiero estar a tu lado Al no estar conmigo Al no estar conmigo Yo me desespero Y al pensar en verte, amor Siento mucho anhelo No me dejes nunca Mi amor, no te quiero Por culpa de tu ausencia Creo que me muero Por eso yo te digo Por eso yo te digo Que sin tu cariño, amor Te siento muy débil Por un beso tuyo, amor Te traigo en mi corazón Y lo vamos a un tico A ser unidad de amor ¡Mmm! 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 ¡Mmm!